Bien, hoy vamos a hacer otro proyecto en un bloque SCAD en el cual vamos a utilizar unas secuencias y vamos a utilizar una envoltura convexa que va a ser unir varias formas. Para ello voy a empezar creando una forma 3D que sea un cubo, este cubo lo voy a hacer más pequeñito de 2 por 2 por 2, no centrado, y lo voy a trasladar por ejemplo un poquito en el eje X. ¿Vale? Y yo ahora este cubo lo roto con respecto al eje Z, una cantidad por ejemplo Y desde 0 hasta 360 de A10 obtendremos pues eso, ese cubo. Si además de, también lo puedo hacer de A1 pero es que le va a llevar mucho tiempo si lo probamos a hacer así, fijaos, nos queda un cubo sin hacer, entonces 361 de A10. Vale, así tendríamos un aro, no tiene ningún mérito. Lo que vamos a hacer es ir a medida que vamos desplazando en esta serie, en esta Y, vamos a ir subiendo nuestro cubito y cuánto, pues una cantidad pues que dependa de Y. Si lo hacemos así directamente pues vemos que obviamente sube demasiado, ¿no? Lo estamos viendo. Vamos a hacerlo Y más pequeño, entonces vamos a dividirlo entre algo. Vamos a matemáticas y cogemos esta Y, por ejemplo, y la voy a dividir pues digamos entre 40, ¿vale? Y la voy a dividir pues digamos que tenemos como dos vueltas de espiral, si dividimos entre más, pues veremos que esta espiral se va apretando. Y si hacemos más pequeño lo que trasladamos en el eje X, vemos que el diámetro de esta especie de muelle se va haciendo más pequeño y lo mismo con este cubo. Es decir, hemos obtenido una espiral y esta espiral pues va a tener ¿cuántas vueltas? Pues vamos a decirle 360 por, pues no sé, por ejemplo por 4. Ok, esta es una forma de hacer esta especie de espiral, pero vamos a coger y vamos a parametrizarla. Es decir, vamos a darle una serie de variables. Está muy claro que lo primero que podemos decir es el número de vueltas. Vale, también podemos establecer pues nueva variable y aparte del número de vueltas el radio, el muelle, ¿vale? Que es lo que hemos trasladado. También podemos duplicar este bloque y crear una variable nueva que me va a ser como una especie de inverso a la distancia, al paso, ¿no? Cuanto más grande más apretado va a estar el muelle. Vale, entonces lo vamos a poner por aquí y también podemos hablar, crear incluso una variable nueva, variable nueva que sea el alambre. Ok, entonces voy a llamar arame. Será el tamaño de nuestro cubo. Quien dice un cubo dice, pues también una esfera. Vale, para poder hacerlo ahora, que de momento no tenemos nada que hacer, tenemos que darle valores a todos esos elementos que hemos establecido. Entonces, bueno, pues sacamos, vamos a duplicar esto cuatro veces, vamos a engancharlo y vamos a darle valor a todos estos parámetros, a todas estas variables, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el diámetro del arame vamos a ponerle 2, el inverso del paso creo que estaba ahora mismo a 60, y el radio, pues vamos a ponerle 10 que teníamos y por último el número de vueltas, vamos a ponerle 5, ¿vale? Y obviamente, pues nos va a hacer ese muelle que tenemos, esa espiral, ¿vale? Pero esta no nos va a ser la única forma de hacerlo, vamos a volverlo a hacer, vamos a cambiar algunos parámetros, por ejemplo, 80, radio, 4 y número de vueltas 3, ¿vale? Para hacer de nuevo, pues, nuestro muelle y ver cómo funciona, sino que podemos hacer de otra forma, que sería con funciones, ¿vale? Entonces, para hacer una función, a esta función la vamos a llamar muelle, pues, le daríamos unas instrucciones, pero claro, muelle va a depender de una serie de parámetros, tenemos que darle nombre, voy a quitar todo lo que tenía de antes, menos la i, por supuesto, para, pues, crear de nuevo esas entradas, ¿vale? Si os parece. Y entonces, ahora lo que vamos a hacer es introducir aquí el nombre de las entradas, por ejemplo, vueltas, ¿vale? Fijaros que ahora mismo en variables, como me las cargué, pues, ya no tengo las de antes, puedo darle el mismo nombre si quiero. Vuelta, vamos a decirle, además, que el radio, vamos a meterle otra cosa de la que va a depender esta función, que va a ser el inverso del paso, y por último, el grosor del alambre. Y ahora, con esas entradas, pues, al crear esas entradas, obviamente se me crean unas variables con el nombre de esas entradas, y tengo que introducirlas en su sitio, ¿vale? El inverso paso no era ahora mismo radio y me falta alambre. Vale, perfecto. Que la puedo duplicar, meter aquí, y duplicar, meter aquí, ¿vale? Ahora mismo no va a hacer nada, tengo definida la función, pero si lo vuelvo a decir, me vas a hacer un muelle, me vas a hacer un muelle con, ¿con qué? Con el valor de los parámetros, porque ahora, como la función muelle depende de estos cuatro parámetros, pues le tengo que dar valores. Entonces, pues podríamos decirle que me va a hacer un muelle con siete vueltas, de radio diez, con el inverso del paso le vamos a meter setenta, y el grosor del alambre uno. Y obviamente me va a hacer ese muelle que le he mandado. ¿Vale? Esta es otra forma para trabajar con variables, pero en este caso sería una función parametrizada con una serie de parámetros. Y en nuestro caso, pues lo que va a hacer es un objeto muy sencillo, como puede ser un muelle. Venga, un saludo. Venga, un saludo. Venga, un saludo.